¿Cómo pretende regresar ahora que lo viste? Definitivamente se ratificará la orden de la pelea eliminatoria final para encontrar al retador oficial de la división. Oye, bueno, retomando el tema, se me viene a la mente, ¿jugaste aquí en fútbol un torneo aquí? Sí, aquí jugué de portero y me golearon, por eso ya no regresé a la central de abasto. ¿En qué equipo jugabas? En el Cruz Azul. Es una pelea generacional, cuando Mariana empezaba en el boxeo y debutaba, Yamilet estaba naciendo. Hace 25 años está por cumplir 25 Mariana como profesional y pues definitivamente Yamilet tiene el cinturón. Es una boxeadora muy sólida, muy fuerte, está en su mejor momento. Y Mariana, la Barbie Juárez, pues lo que tiene es el gran deseo de recuperar lo que fue de ella, ganar un título en otra división y dar un cierre a su carrera pues al mayor nivel. Es una pelea muy importante. Sí, definitivamente. Así como en el 2012 a Mohamed Ali se le nombró el rey del boxeo, así como en el 2019 a Julio César Chávez se le coronó como el rey maya. En esta ocasión a la princesa azteca la vamos a coronar como la reina del boxeo en Acapulco. Y a falta de esta semana y cachito en la convención, ¿quiénes nos han confirmado? Hemos visto algunos en redes sociales que ya están listos, pero... Sí, hay muchas confirmaciones, obviamente Don King va a ser muy especial, Fernando Vargas, viene Sean Porter, Michael Nunn. Roy Jones no creo que vaya a venir, tiene un evento en Dubái, pero no, habían muchos, muchos campeones. Canelo va a estar aquí, Julio César Chávez, Jackie Nava, Mariana, Ana María, muchas campeonas. Durán también ya. Durán ya confirmó, tal vez venga Katie Taylor, tal vez venga Clarissa Shields. Estamos ya en la etapa final, en estos días es cuando se confirma la mayoría. Tyson ya, ¿qué he dicho? Tyson definitivamente no puede, tiene un compromiso ya. Mayweather. Mayweather pelea en Dubái tampoco viene. Siempre que una pelea tan atractiva se cae, viene una reacción de tristeza, de pena, de desengaño, de molestia, de los aficionados y de los medios, y es con toda razón. Pero no hay que hacer un lado que ha sido un gran año para el boxeo, igualmente el año pasado fue maravilloso, se han dado grandes peleas, vienen muy buenas peleas. Y Núe va a unificar los cuatro cinturones, Chocolatito y Estrada van a pelear. En el caso de Fury, él quiso hacer la pelea con Joshua, Joshua no la aceptó. Usyk no está listo, entonces va a ser una defensa voluntaria, eso no está mal. Simplemente había grandes expectativas de Spence contra Crawford, no se da. Esperemos que el próximo año sí sea así. ¿Y si se van a seguir apoyando estos eventos para Ciudad de México? Definitivamente el abrir nuestro país a los grandes promotores es una labor que muchas personas, muchas agrupaciones han hecho. Vox Stars Promotions es quien ha estado invitando a su socio Matchroom. También me da mucho gusto la labor de Ciro Nucci como presidente de la comisión de Vox. Tener la flexibilidad y la anfitrionía para que estas promotoras vengan a la Ciudad de México es algo muy importante. ¿Puedes saber si va a haber público en la comisión de Azteca? Sé que es en el estudio, no sé si va a haber público, pero lo investigo y lo aviso.